Creo que es una iniciativa, desde el punto de vista del futbolista, que lo está pasando mal y que está en una situación tan difícil como es la de encontrarse sin equipo, pues creo que es una iniciativa muy buena. Aparte, no conocía, no había estado anteriormente, y creo que el tratamiento que se le está dando es de mucha seriedad, tanto el cuerpo técnico, el cuerpo médico, como por parte de AFE, toda la gente que desplaza estas concentraciones, y luego los propios jugadores, creo que la verdad es que se lo toma muy en serio, el nivel de los partidos que se concertan y demás, pues creo que es una idea muy buena y para mantener en el futuro y seguir mejorando.